Nosotros tenemos 34 graduados que han iniciado todo, o sea que entre febrero y marzo terminaron con el examen final de carrera, con lo cual se gradúan, con lo cual egresan. Todavía no ha sido el acto de colación de grado, por supuesto, pero ellos ya están recibidos y están con todo el proceso de trámite de su título. En este momento se han suspendido todas las residencias y la intención es que estos médicos puedan ponerse en marcha, puedan hacer sus primeras prácticas en este contexto también. Sí, habitualmente nuestros graduados entre marzo y abril se presentan los exámenes de residencia, ahora se han retrasado, se han postergado para agosto o septiembre, por lo tanto tienen un periodo en el cual aún sin título, pero con título en trámite, no van a ingresar todavía a las residencias y pueden ser personal para trabajar en esta pandemia. Esto ya figura en los papeles de la facultad y en los papeles de la universidad, por lo tanto, lo que hemos iniciado es el trámite de lo que es la titulación. Bueno, también se está trabajando en la cuestión del voluntariado desde la UNICEN, desde la Facultad de Ciencias de la Salud. Sí, estamos trabajando en un voluntariado que nos tiene muy ocupados, estamos trabajando en las cuatro sedes, para decir, en Tandil, Azul, Olavarría y Quequén Necochea. Trabajamos fundamentalmente lo que es call center o centro de llamadas y sala de situación para la vigilancia epidemiológica de los casos. Y además estamos trabajando en todo lo que es contención comunitaria con la colaboración en la vacunación antiguipal de la gente que se hace en forma domiciliaria. Bueno, ya que representan al ámbito de la salud, ¿cómo están viendo toda esta cuestión de la pandemia? ¿Qué evaluación hacen hasta el momento de todo este panorama? Bueno, claramente la cuarentena ha sido más que significativa, más que valiosa. Creemos que tenemos un desarrollo amesetado de lo que es la pandemia en nuestro país y en el interior más amesetado todavía. Tenemos lugares donde ya hay circulación viral, pero en el interior en general todavía tenemos, estamos en la etapa de contención. Vale decir que la vemos sumamente positiva esta medida del aislamiento social preventivo obligatorio creo que ha dado sus resultados.